En una operación conjunta, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal con la detención de 38 individuos dedicada al robo de mercancías en el interior de camiones, aunque en ocasiones sustraían el camión entero con su carga. Esta organización estaba asentada en las provincias de Madrid y Toledo, pero su radio de actuación se suscribía a otras como Guadalajara, Segovia o Zaragoza principalmente. La operación se inició hace dos años cuando los agentes comenzaron a investigar el robo en el interior de un camión con numerosos ordenadores cuyo valor podría alcanzar los 150.000 euros. El hecho sucedió en el término municipal de Almadrones de Guadalajara. A raíz de esta denuncia se fueron sucediendo otras de similares características en otras provincias, donde se daba cuenta de otros robos en camiones en áreas de descanso y polígonos industriales principalmente. Se llegó a la determinación que los robos eran cometidos por una misma organización que estaba asentada en Madrid y Toledo, y que los llevaban practicando desde hace varios años. Los presuntos autores se desplazaban con vehículos alquilados o comprados a nombre de terceros o de algún familiar. Para blanquear el dinero obtenido de sus robos, adquirían inmuebles, joyas, lotería y o vehículos de alta gama. También empleaban grandes cantidades de dinero en locales de juego, pudiendo gastar hasta 7.000 euros en una sola jornada. Se pudo saber que varios de los arrestados, pese a su nivel tan elevado de vida, percibían ayudas sociales y no se les conocía actividad laboral alguna. En los registros efectuados han intervenido numerosos efectos robados en los camiones entre los que destacan 31 televisores de alta gama. También dos armas modificadas para hacer fuego real, munición, 3 kilogramos de hachís y heroína, joyas, 195 décimos de lotería, casi 10.000 euros en efectivo, perfumes, cosméticos, electrodomésticos y 11 vehículos. Se han esclarecido un total de 184 hechos delictivos y la operación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones. Gracias por ver el video.